Esta semana, Luzana del Puerto se sumerge en la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Luz. Unas fiestas que ha dado comienzo con el esperado encendido del alumbrado. En verano, en agosto, ya coincidiendo con el final del verano, pues le dedicamos estas fiestas a nuestra patrona. Son unas fiestas que todo el pueblo espera, porque es el regreso de las vacaciones de verano, el reencuentro entre todos los vecinos. Y la verdad es que la acogida que tiene en el pueblo es bastante buena. Y nosotros, desde el ayuntamiento, vamos a intentar que esto siga creciendo y que cada año sea mejor. Una fecha para reencontrarse con los amigos, con la familia y que dibuja un verano lleno de actividades en la localidad. Luzana, además, ha podido presumir de una amplia programación festiva, que tendrá lugar durante toda la semana y que está diseñada para pequeños y mayores. Este año tenemos una programación muy variada y pensada para todos los públicos. Desde la Concejalía de Festejo se ha apostado por los jóvenes, pero también se ha apostado por los mayores y por los niños. Queremos ofrecer una fiesta para todos los públicos, todas las edades, y nada, con el fin de que nuestros vecinos disfruten y sientan esto como algo suyo, que lo es. Y para eso está la fiesta, para olvidarnos de nuestros problemas cotidianos y pasar unos días de convivencia, de alegría y de celebración entre todos. Juegos populares, actuaciones musicales y actividades que ponen en relieve la convivencia entre vecinos y visitantes de Lucena. El broche final lo pondrá la procesión de la Virgen de la Luz el próximo día 15 de agosto.